Si, doscientos setenta Hay una de mucha harina que hizo un sonido se metió cuarenta y ocho mil watts se metió doce plantas de quince mil cuarenta y ocho baterías tuvo que usar unas llantas especiales de cuatro mil seiscientos libras para pesos con plataforma y es una vez como la mía pero de aquí hasta allá hasta el parlante y fue una competencia de sonido la semana pasada, yo iba ahi pero estaba ahi barrio con todo porque sonido y una competencia sonido llega el juez pone la laptop, le pone dos cablecitos y suérelo el madre le mete la chanqueta y el madre le hace a la a ganar un segundo de sonido y el madre esperó el madre esperó como 159 mil jajaja y fuimos a probarlo que no es buena si el madre debe ir a una vez por ejemplo un lugar muy abierto el primer socollón fue una pasada pero... mira 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 va vea la verdad la ve la vea la la vea la la vea la la vea la